En un video pasado que puedes revisar por acá ya hablamos de los splits y los splits inversos que es cuando las acciones de una empresa se juntan o se dividen y como estos fenómenos afectan a su precio pero eso fue muy básico, en el video de hoy quiero que veamos implicaciones adicionales para la empresa y para nosotros como inversionistas Entre los efectos positivos de un split ya platicamos como hace más baratas las acciones y por ende más atractivas ante los ojos de los inversionistas y como esto puede reflejarse incluso en un incremento de precio posterior al split pero esto viene también con sus desventajas y es que al ser más accesibles, más fáciles de comprar y de vender no solo se atrae a inversionistas serios sino también es posible que se atraiga a especuladores que también pueden comprar y vender más acciones, hacerlo más rápido, con menos dinero y con todo ello ocasionar movimientos más bruscos en el precio a las empresas les puede afectar porque en el caso más usual los dueños de negocios prefieren evitar que se especule con instrumentos relacionados a su proyecto y a las personas que ya tienen inversión en acciones de esa empresa y que por ejemplo la hayan elegido por su historial de estabilidad y crecimiento constante bien cuando llegue el split y el mayor movimiento que traiga consigo puede hacer que estas características que en un principio atrajeron al inversionista se esfumen de la acción el número de acciones, su disminución o incremento tienen influencia también en el número de personas entre quienes se puede distribuir la propiedad de la empresa a la que representa en el ejemplo del inversionista que tenía una sola acción de 5 mil pesos que vimos en el video anterior y que posterior al split vende un par de ellas ocasiona que parte de lo que él o ella tenía ahora se divida en 2, 3, hasta 5 personas si vende todo lo que tiene y cada persona compra solamente una acción te lo cuento porque hay ocasiones en las que las empresas ofrecen recomprar sus acciones es decir recobrar propiedad de sus títulos y no es lo mismo para ellas ir a ofrecer un precio a mil personas nada más que a potencialmente 5 mil personas por el split las recompras tampoco son lo más común o cotidiano pero tienes que estar enterado de ello pero dejando atrás la volatilidad en la que puede incurrir el instrumento que experimentó el split teóricamente a la larga este evento puede ayudarnos a que los precios sean más reales o justos te planteo por qué imagina que estás interesado o interesada en adquirir un producto pero te topas con que solamente haya un vendedor así entre ustedes dos tienen que determinar el precio al que les gustaría que ocurrir la transacción pero tiene ideas muy distintas él pide mínimo 500 y tú das máximo 300 como solo son ustedes dos no ocurre ninguna transacción a menos que alguno ceda en su precio que él baje o que tú subas pero como ya comentamos el split puede hacer que haya más oferta más personas involucradas puede llegar un tercero y decirte oye yo te vendo uno igual y solamente te pido 350 lo que a ti no te parece descabellado aceptas pagar esos 50 de más pero no aceptarías pagar los 150 que te pidió el primer o alguien puede llegar con el primer vendedor y ofrecerle 400 y así se cerraría otra transacción así en vez del precio irse a los extremos de 500 o 300 se queda en un rango más intermedio de 400 o 350 entre más personas participen en un mercado los precios tienden a irse hacia un nivel más intermedio más justo otra cosa que ocurre con los splits es que es más fácil pasar de 5 a 10 pesos que de 5 mil hasta 10 mil aunque porcentualmente es el mismo incremento en ambos casos que te dije es más fácil para nosotros procesar cambios pequeños y estar dispuestos a pagarlo un ejemplo muy fácil y rápido que se me ocurre de algo que no es el mundo financiero son las golosinas en el cine concretamente las palomitas de maíz si quieres unas de microondas las puedes conseguir en 10 pesos y hacerlas en tu casa pero si te vas al cine y quieres la misma cantidad de palomitas te la dan 5 veces más cara pero no por eso dejan de vender imagina que te hicieran lo mismo con un producto que tuviera un valor más alto que te quieran vender tal vez unos zapatos, una computadora o un auto 5 veces más caro que en otro lugar solamente por resultar más conveniente en ese momento tú lo pagarías o esperarías regresando a la bolsa así sucede si quieres incrementar tu oferta de 5 pesos no te cuesta mucho ofrecer 5.50 no se te hace mucho pero si hicieras una oferta de 5 mil pesos y quisieras mejorarla tal vez primero intentarías con 5.200, 5.300 lo más seguro es que no irías directamente por el 5.500 pero si no todos corren a hacer splits hasta tener acciones más baratas con muchísimo más potencial de crecimiento como acabamos de ver es porque la mente humana también al parecer trae consigo otro mecanismo de creencia de que por ser algo más caro es más deseable, es más valioso o es mejor con productos tradicionales físicos puede que esta manera de pensar tenga un poco de sentido pero en las acciones que algo esté caro no es sinónimo de calidad o de que sea una buena empresa sin embargo como somos humanos, como no siempre somos del todo lógicos esta relación entre lo caro y lo que queremos, lo que consideramos valioso es algo que se puede explotar y un efecto más de los splits más de una persona ha llegado conmigo a decirme que compró, que adquirió acciones de tal o de cual empresa simplemente por estar caras, les parecieron más valiosas ya casi para terminar un último efecto de los splits inversos y pueden ser utilizados para sacar de la jugada a inversionistas que no tengan el número de acciones suficiente para afrontarlo lo que sin tanto rodeo podemos decirlo, personas que tengan poco dinero metido en la empresa y es que si se hace un split digamos 1 por 10 y hay una persona que tenga menos de esas 10 acciones como con lo que tiene no le alcanzará para formar una nueva acción una acción después del split o adquiere más o si se queda con la misma cantidad simplemente se le regresa su dinero y se queda sin participación porque ya no alcanzó a formar una y ahora si ya para cerrar todo este tema te cuento un dato curioso que me pareció sobre el caso walmart y es que de acuerdo a investopedia un sitio te dejaré el link en la descripción desde la opi de walmart es decir su salida a bolsa en 1970 y hasta 1999 hubo en su existir al menos 11 splits 2 por 1 lo que llevaría una adquisición de 100 títulos de walmart en el 70 a una inversión de 200 mil acciones un poco más en 30 años de dejarlas en paz espero hayas aprendido algo nuevo en este vídeo que te sirva si algún día una acción en la que tú invertiste lleva a cabo un split muchas gracias por ver el vídeo nos vemos muy pronto